Miércoles 22.30 ¡Sí, señor! ¡El perro del millón! Tu mejor amigo puede hacerte ganar el mejor premio. Se llevará el millón de pesos. ¿Quién llegará a la gran final? ¡Mirá, mirá cómo bailan esos también! ¡Uy, uy, uy! ¿Ella te asustaba? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Hacelo, hacelo, hacelo! ¡Mirá! El perro del millón. Miércoles 22.30 Por el 13. ¡Los ganadores! ¡Los ganadores!